Música Llora, organillo, llora por piedad Llora conmigo en mi soledad Porque muy triste estoy, porque muy solo voy Y estos amores traen a recordar Triste desolación, triste desolación Para mi corazón Lloren, lloren, organillo, mi soledad Que las penas de mi alma quiero arrancar Música Y estos amores traen a recordar Triste desolación, triste desolación Para mi corazón Lloren, lloren, organillo, mi soledad Que las penas de mi alma quiero arrancar Que las penas de mi alma quiero arrancar Música 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 Música